Este año, yo les enviocho la casa Ustedes hoy tenemos Beto Uy, compadre, que viene cagado, parece queco Y más, si maldanilo, se comió la radio En 18 tengo unos parlantes Hi-Fi, ¿ah? Puf, puf, ¿cómo que el poni? ¿Y vos pa' dónde vais? A la pará, pues Mejor en 18 tengo una pantalla gigante, pues ¿Qué tal? Cuidado con el avión, déjale Me llevo la yegua, la dejo el poni Oferta exclusiva con tu tarjeta Boxe Europeo en sueño Dos plazas, más respaldo, más dos peleadores A solo 169,990 pesos